¡Suscríbete! Voy con Cristo en el cielo y con el diablo a mi lado Cambia sueños por pecado y cobra todo lo acordado Voy y conquisto el cielo con el diablo a mi lado Cambia sueños por pecado y cobra todo lo acordado Voy con Cristo en el cielo con el diablo a mi lado Cambia sueños por pecado y cobra todo lo acordado Voy y conquisto el cielo con el diablo a mi lado Que cambia sueños por pecado y cobra todo lo acordado Dicho que traicioné, cargué mi gatillo pa' dispararme los pies Y a pesar de todo soy nació pa' caer Errando propósito buscando en que creer Y esta vez no conmigo si el pan ley no se ha dicho Mato al diablo en capricho como un sicario de grito Pero igual estoy maldito Ni todo lo que ponga de mi parte podrá salvarme Si soy culpable que el karma hable Fuck fake faces estilo bruto players como falsos al aceite Un gran deleite y un paladar muy fino Más de 21 soles invertidos y aún no veo el poder divino Nunca intervino o vino y nunca lo vimos El experimento humano se le fue de las manos Y aquí seguimos, nunca mejoramos Dios creó el destino para ver como mierda los martados Voy con Cristo en el cielo y con el diablo a mi lado Del sueño me he despertado, el mundo es todo lo contrario Con los pies en el suelo, la mente en otro lado Por la ciudad sofocado en el baúl lo más preciado Se trata de obracecharnos de quienes las hicieron Consumieron del veneno de los aires del infierno Y ahí quedaron sin avanzar al siglo siguiente Defina nada, vete a que te mandé nuevamente Estoy conquistando el cielo, ahora estoy besando el suelo Y sé de mi propio infierno A veces siempre es invierno Lo bueno no es tan bueno Me está quemando el hielo Con las manos al fuego Vuelvo a jugar de nuevo La vida te paga Pero te cobran más caro No vuelan demonios cuando ganan ángeles malos Sin padre pero hijo del pecado A veces reflexiono y me pregunto ¿A qué Dios nos enfrentamos? Voy con piratas al cielo Dioses serán de gollados Cambia pecados por sueños Y paga por adelantados Saqueremos infiernos El diablo deberá rezarme Mis manos con su sangre Será lo que culmina el miedo A quien nos han cerrado A barcos en botellas Anhelando con montar estrellas Hacia la tierra prometida Para todos los desterrados Desgraciados y asociados Hemos nacido pa' ser el octavo pecado Se rompiste en el cielo Y con el diablo a mi lado Cambia sueños por pecado Y cobra todo lo acordado Voy y conquisto el cielo Y con el diablo a mi lado Y fui yo quien traicioné Cargué mi gatillo Pa' dispararme a los pies Y a pesar de todo Se nació pa' caer Errando propósitos Buscando en qué creer Aquí como becas paga Las ganas no se apagan Para nada voy con el diablo de pana Sin saber que habrá mañana Los contratos no convencen Pa' llenarse en la semana Que el diablo es contratista Y lleva la moneda guardada Las decisiones duelen Si es que suelen ser rotundas No es lo mismo Oportunismo y optimismo No confunda Maima me preguntó Lo que la calle me enseñó Le dije que ahora le doy gracias Hasta cuando me dicen no Revisado por un magnate Caminando como zombi Fiel combatiente del hambre Sin pelambre Buena combi apaga la televisión Da un minuto de atención Deja de usar celular Antes de que uses tu razón Dígale a Jesús que vaya Deja el pan en mi menzón Y ojalá que deje harta Así lo comparto al montón Mi contrato es con la micro Y el chopper me lo aprobó Flow y frases del flaquito Juntos a su imaginación Pua Voy con Cristo en el cielo Y con el Diablo a mi lado Cambia sueños por pecado Y cobra todo lo acordado Voy y conquisto el cielo Con el diablo a mi lado, cambia sueños por pecado y cobra todo lo acordado Voy con Cristo en el cielo, con el diablo a mi lado Cambia sueños por pecado y cobra todo lo acordado Voy y conquisto el cielo, voy y conquisto el cielo, voy y conquisto el cielo Con el diablo a mi lado